Esta es una producción de AniDeCat03 y ValentineTheFox235 Nada fue un error y karaoke Tengo una mala noticia, no fue de casualidad Yo quería que nos pasara y tú y tú Lo dejaste pasar, no quiero que me perdones Y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste Nada, nada de esto, nada de esto fue un error Nada fue un error, nada de esto fue un error Nada fue un error, nada de esto fue un error Los errores no se eligen para bien o para mal No fallé cuando viniste y tú y tú no quisiste fallar Aprendí la diferencia entre el juego y el azar Quien termina y quien se entrega Nada, nada de esto, nada de esto fue un error Nada fue un error, nada de esto fue un error Nada fue un error, nada de esto fue un error Tengo una mala noticia, no fue de casualidad Yo quería que nos pasara y tú y tú La dejaste pasar No quiero que me perdones Y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste Y nada, nada de esto, nada de esto fue un error Nada fue un error, nada de esto fue un error Nada fue un error Los errores no se eligen para bien o para mal No fallé cuando viniste y tú y tú no quisiste fallar Aprendí la diferencia entre el juego y el azar Quien termina y quien se entrega Nada, nada de esto, nada de esto fue un error Nada fue un error, nada de esto fue un error Nada fue un error, nada de esto fue Si Si ¡Gracias!